Mi vida es gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¡Alergate más! A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa y mi garra Y una red para pescar Por la noche yo me llanto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se vuelve De vivir a gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que Volveremos A la padecer Mucho bonito ¿Por qué esa canción? Nosotros ya nos vamos ¿Por qué esa canción? Y a ella le gustaba mucho esta canción Incluso la grabada La tenemos para dar Nada más que no la pude conseguir Para ponerla Y por eso la mayoría Sabemos que es que canta Gracias por tener un niño tan hermoso Así como Así está ¿Cómo llegó Seba? Así viene otra vez Y ahí estamos en communication Como quiera Ya estoy en la patria ¿Por qué? ¿Por qué?